Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 1 Juan 4.8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire qué impresionante este versículo, porque sólo dos opciones hay. O conocemos a Dios, o no lo conocemos. ¿Cómo se identifica a estas personas que dicen conocer a Dios? Es porque ellos son capaces de poder amar. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Es que amor es igual a Dios. Lo interesante es que rápidamente nos justificamos diciendo yo amo a mi familia. Y lógicamente esto nos hace parecer que estamos haciendo lo correcto. Pero Dios no quiere que nosotros, que conocemos a Dios, seamos capaces de amar, mire, básicamente a nuestra familia. A Dios le interesa que nosotros estemos amando sin límites, no sólo a nuestra familia, sino al prójimo en general. Básicamente es juzgar menos y amar más. Mire si es importante. Cuando le preguntan a Dios de los 10 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero no tenemos problema, y siempre es amar, pero a Dios. Pero en el segundo, nadie puede dar lo que no tiene. Así que si usted va por el mundo cumpliendo esto, lo primero es aceptarnos a nosotros mismos, amarnos y dejar de escuchar la voz acusadora que nunca está conforme con nada y que constantemente nos está tratando de destruir todo lo que Dios hace. Recuerde que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Así que si usted es de las personas que se esfuerza por amar al prójimo, pero todavía no es capaz de amarse, aceptarse, la verdad que amar al prójimo le va a costar. Primero, amese usted, acéptese usted, y lo demás va a venir por añadidura. Dios busca hacer un llamado a nuestro corazón para que lo conozcamos, porque se recuerda que hay un versículo que dice que la verdad nos va a hacer libres. Y cuando hay una identidad sana en Cristo, el acosador pierde fuerza, y es ahí donde la persona es capaz de amar al prójimo como a sí mismo, pero también de ser libre. No deje de conocer, aceptarse, estar a gusto con usted, y usted verá cómo por inercia usted será capaz de ser de bendición para muchas personas. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Padre. Te pedimos de todo corazón que saques de nuestra mente al acusador, Padre. Te pedimos que entres tú, Padre, a través del Espíritu Santo, para que nos cambies este corazón de piedra que tenemos por uno vivo, para que seamos capaces, número uno, de amarnos a nosotros, aceptarnos como somos, para poder también amar al prójimo como tú deseas que nosotros amemos al prójimo. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.